Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento en todo lo no Es crédito a murmullos porque casi nunca llamo Para decir que te amo y mal sea una vez lo hice Aún no me he equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Raramente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas famento No comentes con tu gente sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te gusta tu que vas la lenta vista No te gusta cantarte hasta la vista No te gusta muerte a la lenta vista No te gusta una canción que dice hasta la vista Casi nunca veo la foto tuya en mi celular Sigue ahí por la pereza que me da apretar por alma Estoy tan obsesionado Vale como aclaración Si pensas que es por eso que yo canto esta canción Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te gusta tu que vas la lenta vista No te gusta cantarte hasta la vista No te gusta una canción que dice hasta la vista Señorita Señorita Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es unimiento en tuyo No descrédito a muchos Porque casi nunca el llamo Para decir que te amo Y más de una vez lo hice Aún nunca lo he equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te gusta muerte a la lenta vista No te gusta cantarte hasta la vista No te gusta muerte a la lenta vista No te gusta una canción que dice hasta la vista No te gusta amor Gracias por ver el video